Nos comprometimos con las mejores prácticas basadas en la evidencia Patient Safety Movement. Si hemos visto mejoras en los procesos relacionados con la seguridad del paciente en nuestra organización, yo quiero decirles que definitivamente sí, aun cuando en este momento tenemos solamente dos hospitales participando activamente. El compromiso que tenemos en toda nuestra organización con estas políticas de calidad que impulsamos desde la parte más alta de nuestra organización para que se aterricen todos los procesos, para que se estandaricen los procesos de seguridad de la atención médica que brindamos en el estado de Guanajuato. Ello ha tenido muchos beneficios, pacientes mucho más satisfechos, menos problemas, menos quejas en nuestros hospitales, menos quejas ante otras dependencias como son los derechos humanos que le dan un seguimiento muy puntual a que se haga valer el derecho a la salud que tenemos en nuestro estado de Guanajuato o en un instituto de salud. Yo quisiera decirles que la calidad, la seguridad es la estrategia, es la manera de hacer las cosas. No es un programa más, es realmente involucrarnos, convertirlo en una cultura, en una práctica cotidiana, en algo que no solamente nos va a evitar más problemas, sino que realmente es garantizar ese derecho a la salud que tenemos en nuestro país, en nuestro estado, ese compromiso institucional, ese liderazgo con el que queremos brindar la atención médica a las personas que ponen su salud, su vida y su confianza en nuestras manos. Así que Patient Safety Movement es la estrategia que tiene el estado de Guanajuato para garantizar una atención médica segura y de calidad.